Bueno, nos encontramos en el local del Frente de Todos con los concejales Ramiro San Pedro y Emanuel Alamendi. Bueno, el cierre de campaña ya está a la vuelta de la esquina y el espacio está organizando una actividad para el día de mañana. ¿Cómo andas, Ramiro? Buen día, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias en primer lugar por estar acá. Y efectivamente, como vos decías, vamos a hacer una caravana como cierre de campaña. Hemos decidido reemplazar el tradicional acto de cierre de campaña por una caravana para recorrer distintos puntos de nuestra ciudad. Obviamente, Bragado se ha extendido mucho y se nos hace difícil en un tiempo razonable cubrir todo Bragado, así que vamos a hacer una caravana lo más abarcativa y representativa posible, pero evidentemente van a quedar lugares en los que no vamos a poder pasar, lamentablemente. Pero bueno, esta caravana un poco viene a retomar una tradición que también está en la historia del peronismo y que a medida que pasó el tiempo se ha ido reemplazando por los actos, que incluso la ha hecho Horacio Bienco, incluso mi viejo, el de San Pedro, la ha hecho en su momento y que después se fue reemplazando y quedó en el imaginario colectivo de la militancia ese deseo de reiterar esta caravana. El Chapu Fernández en las PASO también la hizo. Entonces, bueno, nos decidimos a hacer finalmente la caravana. La caravana va a ser mañana, sábado 19 de octubre. Vamos a partir desde Mangú, a las 15 horas vamos a concentrar ahí, dado que hay un espacio para estacionar los vehículos muy importante. Y bueno, a partir de ahí vamos a iniciar el recorrido por diferentes puntos. Bueno, ahora Manuel un poco lo va a explicar, entendiendo que es bastante complejo nombrar todo ahora, pero bueno, ahí está la imagen promocional de la caravana con el recorrido, el trazado del recorrido, los distintos puntos donde vamos a hacer una parada para poder interactuar y charlar un poco con la gente. Pero bueno, la verdad que estamos con muchas expectativas y muchas ganas de que llegue mañana. Bueno, Manuel, algunos detalles más de este recorrido, ¿qué nos podés decir? Sí, además de también decirle a la comunidad que a través de los distintos medios, a través de ustedes, pero también a través de Facebook e Instagram, estamos informando, estamos haciendo una demostración interactiva de cómo va a ser la caravana. Pero en términos generales, el inicio a las 15 horas de Mangú, eso para toda la comunidad que está invitada, obviamente, el Frente de Todos los invita, Sergio Barengue los invita a que lo acompañen, a quien nosotros confiamos que va a ser nuestro próximo intendente. El inicio es a las 15 horas de Mangú y la idea general, más allá de la complejidad del recorrido, es cruzar los barrios Fátima, Fonavi, complejo, digamos, siguiendo el cordón, lo que se podría decir de la avenida Sarmiento, sobre Ameguino, hasta en el barrio La Curva, cruzar a Sarmiento, luego pasar obviamente la vía y llegar hasta Entre Ríos, luego hacer un trayecto sobre combate de San Lorenzo, alcanzando el barrio Independencia y toda la zona donde se encuentra también la YPF, hasta llegar al barrio Michel, volviendo por lo que es Maestros Argentinos, hasta Avenida Acceso Perón y haciendo el área céntrica sobre Rivadavia y llegando acá al local a Pellegrini y Suárez. Esto es de las 15 horas, es el inicio del recorrido, obviamente que si en los barrios quienes quieran incorporarse a la caravana lo van a poder hacer y que esa es otra de las intenciones también, además de estar en los barrios, también de convocarlos y que nos vayan acompañando a medida que vamos atravesando la ciudad. Así que bueno, muy contentos, la verdad que es una modalidad distinta, elegimos por decisión de Sergio hacer esto y trabajando arduamente para que salga lo mejor posible, con orden, con respeto también a la comunidad y nuevamente una invitación amplia del Frente de Todos, de Sergio Barengui, a que se sumen a esta caravana que vamos a realizar en la ciudad de Bragado. ¡Gracias!